¿Quién va a querer ver a la muerte? Es mejor vivir como si no existiera. ¿Por qué me ignoráis? ¿Usted puede verme? Sí, claro. Y no me das ningún miedo. ¿Sabes por qué? Porque he vivido siempre como he querido. Hola. Soy un tostón, lo sé. No para meteros miedo, sino para que seáis conscientes del milagro tan cojonudo que es estar vivos. Solo me queda añadir, va por vosotros. Esta Navidad, el mejor.